el compañero de trabajo donde ocurrió eso? donde ocurrió? que donde ocurrió? allá abajo en la curva a la vera de Punta Goleta ahí no está la curva como se llama ese tele? para que cuando se va a trancar me está mal que usted trabaja allá? en seguridad también son compañeros de trabajo es cierto que le decía usted que siempre iba a tratar de llevarle la copeta no, no él me dijo que iba a tratar de llevarme la mía sino que él me dijo que si la compañía no le pagaba él yo había con que cogerse su cuarto porque él podía coger una copeta de esa y llevarla a un punto y le daban 10 o 12 mil pero por ella que tiempo tiene usted trabajando con usted? bueno yo nosotros lo que tengamos son 8 días trabajando como se llama? el joven él se llama Miguel Ángel Cruz Guzmán como se la llevó él? como se la llevó él? yo estaba porque yo me dormí yo tenía ahí parada tras de mí y yo me quedé dormido y él me la cogió y se la llevó donde vive él? en el callejón de la lombia como es él en el trabajo? como se llevaba el joven? en el callejón de la lombia bueno ahí vamos a decir que yo nunca tuve problemas con él sino que yo pero que yo siempre lo veía como medio raro porque él viva porque él trabaja en el lado de la playa y yo hablando y él siempre viva donde yo trabajo y él quedaba mirando 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 como relojeando a ver y todo ¿cómo se dio en cuenta que fuertes se la llevó? bueno porque según él no hubiera dicho que yo había él tenía oportunidad vamos a decir de cobre ese su cuarto porque él la podía vender yo mismo fui que imaginé porque yo no la puerta de adelante tenía seguro que por adelante no se metieron sino tenían que meterse por atrás y si él estaba atrás tenía que verlo bien o sea que nada más y sabía que por ahí se podía entrar sí porque ahí en los guachimán también hay seguridad allá afuera allá atrás ¿cómo es el nombre? Nicolás de la Cruz ¿cómo es el tablito de trabajo policial que vienen haciendo aquí en Cabaret? bien están trabajando bien están trabajando bien ¿el nombre de él cómo es? Miguel Ángel Cruz Bumán compañero suyo sí muchas gracias ok gracias como se llama la compañía de seguridad no sé el nombre ¿y cómo tú no sabes trabajar en la compañía de seguridad? ¿tú trabajas en la compañía de seguridad? ¿en la compañía de ladrones? no, no trabajar en la compañía de seguridad no pasa que no sé el nombre de la compañía ¿y cómo usted no sabe el nombre si trabajas en la compañía de seguridad? no lo tiene no lo tiene escrito ¿y qué tiempo tú estás trabajando ahí? 11 de día ¿y el jefe? ¿cómo se llama? el jefe no tengo conocimiento ¿cuándo estoy de esta calidad de punto? la competencia ok yo voy a ¿dónde compañía de ladrones? ¿cómo es la parte de ella? ¿miguel Ángel qué? ¿miguel Ángel qué? crumos papá ¿miguel Ángel crumos? ¿miguel Ángel crumos?